Buenas tardes a todos, gracias a todos por venir, a todos, a Sabida, a todos que nos acompañan y también a su secretario de Acción Social, que también se encuentra con nosotros, Ariel Galván. Gracias a todos. Gracias a todos. Acompañando desde su pensamiento, con todas sus problemáticas, que ya sabemos todos que estamos pasando. Pero bueno, esto no se podría ya postergar de nuevo y tiene que seguir. Y gracias por venir. Y bueno, a esta secretaria, quien me acompaña y quien nos acompaña a todos, quien nos deja trabajar y realizar proyectos para la comunidad. Gracias, mil gracias.